¡Aquí y allá! ¡Venganlo! ¡Suscribiendo! Y nos vamos al cuarto loco, Richard ¡Perú Tex! Asesores Tecnológicos Y la gente hace a discote Soy Torri y Alobre, tú solo una noche Para la familia Pedraza, con mucho cariño Y tanto, ¿qué onda? Solo una noche Te pude solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Peño, cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Eso! ¡Tuypo de sirena! ¡Pedú Tex! ¡Chino de producciones! ¡Venganlo! ¡Chino de producciones! ¡Y la mano se ría! ¡Y la mano se ríe! 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 ¡Hasta lleno! ¡Salud! ¡Arriba, Marihuana! ¡Infrutámonos! Solo una noche Tu beso Una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Sirena, mi niño cuelgo de esa sirena, quiero tenerte, te busco al corazón y no te encuentro. Para mis amigos del barrio Sango, ¿dónde está la gente de Sango? ¡Arriba! ¡Eso! Para la gente de Belén. ¿Dónde están mis amigos del barrio Belén? Saludos grandes. Arturo. ¡Nos vemos en el Zona! ¡Surena por Lucas! ¡Eso! Ven, 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 ven. Oye bolita, esto me dice. Solo en una noche, solo en una noche, Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Tu cuerpo es sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y la mala se ría, la madre no va a la ría Y la palma, y la palma, y la palma Sigo, salió Sigo, vas de lleno Salud, salió Y donde está la chica de solteritas Y donde está los solteros Eso Que te llevo la alma Sonido 2000 Para Mono Regalamos una fuerte palma Para Sonido 1000 Sigo, vas de lleno No es una fuerte palma